Bueno, nos vamos con Encuentro a la Libra, ¿dónde está la Libra exacta? ¿En cuál de los recipientes del 1 al 8? Y tengo por Zoom a Margarita. Margarita, buenas noches. Buenas noches. Margarita, ¿cómo está usted? Bien, bien. ¿De qué pueblo nos habla? De Caguas. De Caguas. Mira, Margarita, yo tengo 200 dólares para usted, gracias a nuestra buena gente de MMM, que tiene una información bien, bien importante. Escúchame bien. ¿Buscas ahorros de verdad? Pues con MMM y su plan de show, obtienes cero copago en tus medicamentos y no pagas nada en tu insulina. Además, en dental te dan 5 mil dólares anuales para dental comprensivo y 0% de coaseguro. Escucha bien, te cubren más procedimientos con copagos reducidos. Ya lo sabe. Dile adiós a los costos de tus medicamentos y a los altos costos de tus procedimientos dentales. Ahorra de verdad y cámbiate. Oriéntate hoy mismo porque MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Bueno, y tengo por ahí a Margarita. Margarita, escúchame bien. 200 dólares. Vamos a ver frasco por frasco, recipiente por recipiente. ¿Cuál pesa una libre exacta con todo y recipiente? Mírala 1. Mírala 1. Mírala 2. Mírala 3. Hay 200 dólares. Mira el 4. Mira el 5. Mira por ahí el 6, Sudeli. Mira el 7. Y mira el 8. Margarita, dame tres numeritos. Tres recipientes para yo ponerlo alante. A ver cómo nos va. El 6. El 6, alante. Ajá. ¿Cuál más? El 7. El 7. Ajá. Dame otro, Margarita. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Y el 8. Y el 8. 6, 7 y 8. Margarita. Mi amor. Sí. Tenemos problemas. Sí. Tenemos problemas. Sí. Tenemos grandes problemas. No es ninguno de esos tres, Margarita. Ah, no. Ok. Yo lo voy a sacar para allá, Margarita. Y ahora sí que te toca a ti, mi amor. Mira. Mira lo que quedaron. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Uno de esos cinco es uno solo. ¿Cuál quieres, Margarita? Ya te di un la porque los tres que cogiste, ninguno es. Ahora te toca a ti, mi amor. De esos cinco, ¿cuál es? el 3. El 3. El 3. Sí. De estos cinco, ¿ecogiste el 3, Margarita? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Segura? De estos cinco, ¿ecogiste el 3? Sí. Está analizando, Margarita. Está analizando, ahí. Está pensando, a ver. ¿Quién sabe, Margarita? 5. No sé, mi amor, tú me dices. Pues llamarla. El 5, Margarita. Sí. Ok. La última pregunta, del 1, el 5, ¿cuál quiere? ¿Quién sabe, Margarita? El 5 quiere. Sí. Sí, Margarita. El 1. ¿Cómo? Margarita. Por ahí viene el 2. ¿Cómo? Pero, Margarita, ¿cuál quieres, el 3 o el 5? Margarita, ¿cuál quieres, el 3 o el 5? El 5. Dijo el 5. Ok. Margarita, 100 pesos, una libre exacta, te llevaste 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. ¿El plan de show? 3, 2, 1. ¡Sí! 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 ¡Te llevaste los 200 dólares! Hecho, Margarita. Margarita, felicidades, mi amor. ¿Qué vas a hacer con esos chavitos? Sí. ¿Qué vas a hacer con esos chavos, Margarita? ¿Puedes gastarlo? Estoy desempleada. ¿Estás desempleada? Ah, pues bien. Gracias, Margarita, por haber estado con nosotros. Nosotros tenemos ahora, miren, un vitiar, un resumen de lo que pasó ayer en el encendido navideño. Miren, miren, miren el resumen. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Bienvenidos a su casa y a mi casa. Esto es Puerto Rico, Gara. ¡Vamos al mambo! ¡Alegría! ¡No! ¡No! Genialo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, él. Hay una huida. ¿Coy quién está el pico a pico de trovadores que te trae Puerto Rico ganas? Tendrás que sacar la cría para ser el campeón. Yo llegué sin hay bendito, con la fuerza definito para ser un campeón. Con la fuerza definito para ser un campeón. Que viva Puerto Rico, que viva la Navidad. Lo veo con The World, buenas noches. Eso fue lo que pasó anoche. Un programa bien bonito a todo Puerto Rico. Le encantó los comentarios en todas las redes sociales. Súper, súper hermoso y de agradecimiento. Esperaron los domingos a las 7. Así que Puerto Rico gana de 7 a 9 los domingos. Y ahora, ¿tú sabes cuánto dinero hay en la puerta de Runtugol? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto hay? ¡1.400 dólares! ¡Yes! Todo Puerto Rico juega conmigo. ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! Si me dices del 1 al 20, ¿qué llave? ¿Qué llave es la que abre la puerta de Runtugol? Le vamos a regalar 1.400 dólares. Primera llamada, viene. Primera llamada. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, sí. Buenas noches. ¿Quién me habla? Este, Mirlena de Bayamón. ¿Quién? Mirlena de Bayamón. Mirlena de Bayamón. Sí. Mirlena, escúchame. Yo tengo 1.400 dólares, de la 1 a la 20. ¿En dónde está la llave que abre la puerta de Runtugol, mi amor? Ay, Dios mío. Si te supieras que lo necesito, no se resiste. Estoy nervioso, es la primera vez que llamo. ¿Cuál número, Mirlena? Ay, Dios mío. Dame la... la número 2, en el nombre de Dios. ¿El número qué? En la número 2. Número 2. Lo dijo Mirlena. Mirlena, vamos con... 1.400 dólares. Confetti ready. Estoy nervioso. Entró. Entró. 1.400 dólares a la 1. A la 2. ¡Ay! Y a la 3. ¡No! No en la 2. Gracias, Mirlena, por haber participado. Información importante de nuestra buena gente de Rooms2Go. Ahora es el momento de transformar tu hogar ahorrando. En Rooms2Go no pagas intereses hasta enero del 2025. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto, de sala, comedores y los cómodos reclinables. Todo lo que necesitas. Para más información, visita las tiendas, busca Rooms2Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en www.rooms2go.pr. Bueno, próxima llamada. 1.400 dólares en juego. Todo Puerto Rico juega. Vieja, Culebra, Ajunta, Las Marías, Humacao, Ponce. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Caballero, ¿cuál es su nombre? Alberto. Alberto, ¿de qué pueblo es? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Alberto. La 2 no es. ¿Qué número es la que abre la puerta por los 1.400 dólares, mi amigo? La 6. La 6. Vámonos con las 6. 1.400 dólares en juego. Alberto, viene. La 6. Alberto. Entró. Y 3, 2, 1. Y. No. No es. No es. Una llamada más. Una llamada más. Hello. Buenas noches. Una llamada más. 1.400. 1.400 viene. Vamos arriba, Puerto Rico. Aquí estoy. Aquí estoy. Hello. Sí. Hello. ¿Sí? ¿Quién me habla? Tata de Moca. De Moca. ¿Cuál es su nombre? Sí. Tana Elba. Tata. ¿Tata? Sí. Tata de Moca. Tata. Ajá. Llévate los 1.400 pesos, mi amor. Tata, ¿qué número? Para mí, el 9. Para ti, el 9. ¡Ay! ¡Ay! Ahí está Tata de Moca. Qué bueno que entró. La llamada de Moca. Vamos a ver. Entró. Y. 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 ¡Ay! No pudo ser. ¿Cuál era su deli? Hoy era la 1. ¡Viva para allá! Era la 1. Oye, dijeron la 2. Era la 1. Significa que el miércoles tenemos 1.600 dólares. Mira, era la 1 hoy. ¡Ay! Era la 1 el miércoles pendiente. Hay 1.600 dólares. Qué bueno que tengo una familia aquí. Buenas noches. Johnny, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Presénteme a su familia. Aquí tienes a Genesis. Genesis, la más pequeña. Genesis, ¿cuántos años tienes Genesis? Siete añitos. Siete añitos. Johnny. Johnny. Tiene 10. Ajá. Y mi esposa Gloria. Gloria. Ustedes vienen para el carrito de compra. Eso es correcto. Muy bien. Y entonces, ¿quién de ustedes lo va a lanzar? Uno de ustedes. Yo. Usted. Sí. Muy bien. Yo tengo el carrito de Selecto que siempre nos ha apoyado el primer día. Y esas cosas que Mayrek nos llamó en vivo, esas cosas son las que uno tiene que pensar cuando uno va a apoyar a una marca. Porque Selecto siempre ha estado ahí con Puerto Rico, con nosotros durante años. Así que, gracias Supermercado Selecto por apoyar el talento local y por apoyar lo boricua. Bueno, información importante de Selecto. Selectos y Clorox, limpieza que te hace la Navidad con satisfacción total. Clorox líquido tiene más de 100 años en el mercado, siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar. Y hoy destacamos Clorox Bleach Peppermint, tu aliado en tu hogar con la rica fragancia de menta, hecho en Puerto Rico y además sigue participando por Jeep Wrangler 2020 al comprar dos más productos de las marcas participantes en Supermercados Selectos. Y el Rafa y gana de Selectos, válido hasta el 31 de octubre de 2020. Bueno, mi amigo. Johnny. Johnny, ¿de qué pueblo son ustedes? De Comerío, y vienen de Comerío para acá. Muy bien, muy bien. Ok, estamos listos. Johnny, como usted es el primer persona que tenemos presencial, le vamos a dar dos oportunidades. ¿Está bien, Johnny? Ok. Johnny, cuidado con Johnny, que Johnny está fuerte. Johnny, como si estuviera haciendo push-up. Mira, Johnny, que caiga aquí exactamente. Ni muy duro, ni muy suave, que caiga en el... Ahí. Tu familia está ahí. Johnny, suéltalo, maestro. Selecto, viene. Durito, ahí. Ahí es. Creo que va bien, creo que va bien solo. Creo que va bien solo. Creo que va bien, va bien. Sí, 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 sí. Se lo llevó la primera. Se lo llevó, Johnny. Te llevaste el carrito para Comerío. Felicidades a ti, a toda tu familia. Vamos a una pausa. Este en Puerto Rico gana para el pueblo. Vamos arriba. Y yo me invito a mi primer carro por la Jeep nueva de paquete. Taca, 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 dale con las palmas.